Tim y esto es él y Sebastián ya tras sorprendieron al público este fin de semana al dar a conocer la noticia de su separación luego de más de un año de un mediático noviazgo en el que ambos chicos siempre lucieron felices y enamorados. La pareja se conoció en 2016 luego de firmar con el mismo sello discográfico y tras colaborar en el tema ya no hay nadie que nos separe comenzaron a salir para consolidarse como una de las parejas más populares y queridas de la música juvenil al grado que en diversas ocasiones sobre el escenario se le pudo ver a Tim y con un anillo brillante que muchos fanáticos señalaron como un emblema de su amor por Yatra. Cuando estalló la actual crisis sanitaria que ha obligado a los artistas a hacer una parada en sus carreras musicales y en la presentación de sus conciertos, la pareja de novios se encontraba en Europa donde ambos iban a grabar nuevas canciones para sus respectivos materiales discográficos. Sin embargo, y teniendo en cuenta que pocas veces se tiene la posibilidad de pasar tanto tiempo junto a sus familias, Tim y Yatra decidieron volver a sus hogares, en la Colombia y en la Argentina, para pasar el confinamiento con sus padres. Al principio de la cuarentena, día a día compartían contenido en sus redes sociales, fotos donde aparecen juntos con dedicatoria, videollamadas y comentarios que hacían notar que la relación seguía viento en popa. Y aunque desde hace varios días se había rumoreado la ruptura, Tim y la desmintió en el programa de televisión corta por Lozano, pero dichas declaraciones no convencieron a los fanáticos, quienes incluso hicieron notar que lucía cabizbaja y un tanto apagada. Estoy muy bien, pero yo creo que en el momento que tengamos que decir algo lo diremos juntos, nos pondremos de acuerdo, declaró al programa, lo que hizo encender las alarmas de su fandom. A mediados de abril, Tim y compartió con sus seguidores una publicación donde dejó ver lo angustiante que ha sido para ella pasar el periodo actual de aislamiento, donde tiene que vivir lejos de su pareja, algo que plasmó con el mensaje. No es lo mismo hablar en persona y tener el contacto físico. Hace un montón que no nos vemos y es durísimo. Es difícil para los dos la relación a distancia. Fue apenas el 14 de mayo cuando Sebastián y Tim hicieron una transmisión en sus redes sociales interpretando el tema Oye, donde la pareja dejó ver lo difícil que estaba siendo para ellos el aislamiento social. Y a pesar de que no hay nada claro en esta historia, algo que causó las suspicacias de los fanáticos de la expareja, es que de un día para otro Dana Paola comenzó a llenar de likes las fotografías del cantante colombiano, y lo que aumentó las sospechas fue la decisión de Dana de dejar de seguir a Tim y en redes sociales cuando comenzaron a circular los rumores de su supuesto afair con el colombiano. A esta situación se sumó la transmisión en vivo donde Dana Paola canta su tema Mala Fama y menciona en una estrofa a Sebastián Yatra, haciendo una pausa para comentarle a alguien que se encontraba con ella en la habitación con Yatra si me fui, al tiempo que mostraba una sonrisa a la cámara. Tras ello, los fans de Tim y comenzaron a atacarla y le pidieron que no se metiere entre la consolidada relación sentimental de ambos cantantes. A dicha situación se sumó una transmisión de Dana Paola en la que se puede ver a través de su celular a Sebastián Yatra tocándole una canción a guitarra acústica, video que la mexicana tituló como Uff se viene una bomba y donde le dijo di hola al cantante, quien saludó a la cámara ante la sonrisa de la también actriz. Los seguidores interpretaron este clip como una serenata por videollamada y muchos usuarios la tacharon de bajanobios, por lo que los rumores que vincularon a Dana con Sebastián fueron en aumento, posiblemente causando los celos de Tini. Posteriormente, durante unas sesiones que en TikTok, sus seguidores le preguntaron a Dana qué había sucedido con Sebastián Yatra, a lo que contestó tajantemente pues qué va a pasar, hicimos un facetime y nos sentamos a componer, eso es todo y aparte es un gran ser humano y súper talentoso. A este video se sumó la opinión de un periodista en televisión. Es la tercera en Discordia, Dana está muy cerca de él, incluso en Instagram. Dijo Rodrigo Lusich en el programa Intrusos, quien dejó ver que las publicaciones de Yatra contaban con los likes de la cantante de Sodio. Por su parte, Dana Paola declaró al canal TNT América Latina. Hemos estado componiendo y hablamos hace poco. Estoy muy contenta, ya lo vieron, estamos creando algo muy cool. La verdad que para mí Sebastián es alguien que admiro muchísimo, nos conocemos hace tiempo y es muy cool poder crear música y compartir como intérpretes y autores la pasión por la música. Me emociona muchísimo. Así que estén pendientes, se viene algo pronto. Y aunque no reveló más metalles, se filtró en Internet lo que podría ser el registro de la canción, que llevaría por nombre No Baile Sola. Para avivar el fuego de la controversia, cuando los rumores se desataron, Dana Paola publicó en sus Instastories una foto con su sombra levantando el dedo medio acompañada del texto No tengo que probarte ni una mierda a ti, en inglés. Además, para conmemorar el primer aniversario del lanzamiento de su tema Mala Fama, Dana Paola hizo una publicación acompañada del mensaje 20.000.000.000 y Mala Fama 1 Yard Virtray Dance Challenge Let's Do It Gracias a todos por apoyar esta locura que generó Mala Fama de tantos amores inventados y otros acertados, ahora mejor bailamos la canción, Con aire y todo e... Publicación que también ha sido señalada como evidencia de su vínculo con el cantante. Gracias a todos por apoyar esta locura que generó Mala Fama 1 ¿Verdad? ¡A Amén. Amén.